También estos problemitas, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente, este es un fenómeno que sucede ampliamente en todo el mundo. El único problema que yo le veo que le llames rémoras a este tipo de políticos vitalicios es que depende mucho de quién estemos hablando, en qué contexto y bajo qué circunstancias. Si son parte de un cacicazgo, de un grupo de poder enquistado en el gobierno, sí es negativo. Si tenemos políticos que sean propositivos, que sean eficaces, como Angela Merkel, que estuvo casi década y media siendo la primer ministra de Alemania, pues ella dio grandes resultados. No le veo ningún problema que se quede en todo el tiempo que la ley les permita. Ahora, como tú bien dices, en Latinoamérica y en México es otro, otro cantar completamente. Oye, Eduardo, y estaba leyendo hace un ratito el comparativo de los, nada más de los presidentes, de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos obtienen casi 210 mil dólares anuales. En México desde el 2019 y afortunadamente para todos los mexicanos se, digamos, se elimina esta pensión que recibían los expresidentes, ¿no? Pero también me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, Panamá, El Salvador y Brasil no tienen pensión vitalicia. Sin embargo, en Brasil les dan algunas prestaciones, al igual que en España, si mal no recuerdo. En Brasil hay dos asesores por expresidente, además de cuatro escoltas, dos choferes y dos autos oficiales. Es decir, no tienen una pensión vitalicia, pero sí tienen personal a su servicio, que evidentemente es pagado con dinero del erario público, ¿no? Eso nada más por mencionar estos fenómenos a los que tú hacías referencia. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora es también expresidenta, bueno, pues cobrando una pensión. Y la de su marido difunto, porque también fue presidente. Así que, digamos que, pues, ya le vieron cara de negocio. No, sí, definitivamente. Y, por ejemplo, en el caso de Cristina Kirchner, además está cobrando un sueldo como vicepresidenta de la nación argentina. Entonces, la señora verdaderamente va a recibir una cantidad de dinero impresionante. Y ese es el problema. Tú le pegaste al clavo exactamente. El gran problema es que no se ve como un oficio, como una vocación política por servir a las personas. Se ve como negocio. Yo te heredo, tú eres mi hijo, yo te heredo el puesto o te ayudo a subir. Por poner un ejemplo así rapidísimo, el secretario de Turismo, Torruco, y su hijo que está ahorita de diputado. Este es un muy buen ejemplo de cómo las familias se van enquistando y van volviendo negocio a la política, cuando en realidad debería de ser una cuestión de cómo vamos a beneficiar a los mexicanos, a los brasileños, a los españoles en cada país. Ahora, aquí en México, además, esto de ser vitalicio ha generado redes de corrupción e impunidad. No hay que olvidar que la corrupción no nada más es el hecho de recibir dinero, tener contratos adjudicados sin ninguna razón evidente o algo así, sino también la corrupción es la red que permite eso, que lo fomenta y lo solapa para generar impunidad. Entonces, ese es el segundo gran punto negativo de los políticos vitalicios en México. Se han convertido en grandes redes de corrupción en el 95% para asegurarse impunidad posteriormente. Si te fijas, incluso hay casos en los que se queda una familia con el municipio o el estado, y luego viene otra y luego regresan. Ejemplo, Américo Villarreal, hijo, y Américo Villarreal, viejo perista de la vieja escuela de hace 20 años. Y el señor, el señor gobernador actual, Américo Villarreal, hijo, es ex senador, fue diputado, etcétera, etcétera. Todo impulsado gracias a las redes que construyó su papá y que él fue aprovechando a través de los años. Y fíjate que esto es un tema que se ha analizado muchísimo. A mí de verdad que luego me genera más preguntas que respuestas. Acá tengo un texto del Instituto de Administración Pública del Estado de México del 2012, donde dice que hubo una encuesta nacional de corrupción y buen gobierno que se efectuó en 2010 y que revela que la corrupción es un tema de idiosincrasia y que se vuelve un tema cultural justo lo que tú estás señalando. Ya no se ve como un tema de corrupción porque estamos tan acostumbrados a ello que finalmente perdemos la noción de lo que significa o los alcances que tiene la corrupción. Y bueno, definitivamente también esta otra parte de la que ya hacías comentario también, Eduardo, lo que vemos en otras naciones, pero a diferencia de los que sí funcionan como Angela Merkel, allá en Merkel en Alemania, por ahí salió a la luz un debate que están teniendo en Reino Unido con respecto a Liz Truss. ¿Te acuerdas que ella fue una primera ministra que luego dimitió porque como que le quedó grande el paquete? Bueno, pues ella ya se hizo acreedora de esta pensión vitalicia. Exactamente, es decir, pues oye, por 37 días de estrés y de chambita, yo también me andaría aventando para tener esta pensión vitalicia que más o menos representa 132 mil euros al año. Hombre, pues qué chulada. Creo que se ha analizado mucho, pero ¿qué podríamos hacer, Eduardo, para que esto vaya? Vaya, dices es un quiste, bueno, pues vamos partiéndolo en cachitos y deshaciéndonos de él, ¿no? Mira, en México tenemos una trampa, no solo en este tema, sino en muchos otros, y es que todas las legislaciones tienen que pasar por un tamiz partidista. Entonces, sea la cuestión de la meritocracia para recibir, por ejemplo, una pensión vitalicia después de ser gobernador o presidente o cualquier otro puesto, pasa por los partidos políticos. Cuando hablamos de las capacidades de las instituciones, llámese el INE, la Auditoría Superior de la Federación, o lo que sea, de determinar si estas personas tienen lo que se ganaron trabajando. Por ejemplo, Disrust no podría tener un castillo después de solo estar 37 días, ¿no? Pero ellos están auditados correctamente, aquí en México no existe tal cosa. Todo lo que nosotros queramos hacer para, como tú dices, hacer cirugía, partir en cachitos este quiste y convertirlo en polvo, tiene que pasar por el tamiz partidista. Y ya lo hemos visto muy claramente en estos días, que se supone que son de enfrentamiento y polarización entre los partidos, cuando algo les conviene o les convence como grupo de poder, ya sea azul, amarillo, rojo, tinda o tricolor, se unen y lo hacen para su propio beneficio. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a la iniciativa para limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Eso es generar básicamente un feudo. Lo que está pasando en México es que con leyes incompletas, autoridades sin las facultades necesarias, estamos generando de nuevo una condición de feudalismo, donde puede haber un rey o puede haber una constitución, pero en realidad cada príncipe, cada duque, cada gobernador, cada presidente municipal o cada presidente decide qué se va a hacer y no hay consecuencias. Necesitamos leyes más precisas y eso solo se va a lograr si nosotros como sociedad civil vamos presionando y vamos presionando en serio. No nada más hay que salir a presionar si se quieren meter con el INO o con el INAI. Hay que pensar que estas castas políticas que se han quedado ahí eternamente no nos benefician. No hay cambio generacional, no hay renovación de ideas, no hay combate a las redes, porque una red se hereda al hijo, al sobrino o al aijado y no pasa nada. Continuamos en lo mismo, nos vamos pasito a pasito, muy despacio como el cangrejo hacia atrás. Sí, sin duda, pero ¿sabes qué, Eduardo? Yo tengo la firme convicción de que las nuevas generaciones nos harán justicia a los que ahora estamos poniendo sobre la mesa este tema para que de alguna manera estas situaciones vayan cambiando. Muchas veces, y es que tenemos tantas problemáticas en el país que luego dejamos, digamos, vamos poniendo como en la pirámide de Maslow, primero la necesidad básica que es la seguridad, la educación, en fin, cualquier cantidad de cosas que para cada quien resulten necesarias en ese orden. Y entonces se nos diluye esta idea de los políticos y decimos, bueno, pues ya están ahí, ya, mira, hay quienes se los lleva a Dios antes de que ellos piensen en retirarse de la política. Esta podría ser la nueva generación la que nos ayude a salir del hoyo en el que andamos, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? También es parte de las universidades, de las escuelas, de la educación. ¿Cómo podríamos hacer que ellos nos ayuden? Mira, yo creo que es un trabajo de uno a uno. Yo no hablaría de una generación de nuevos políticos que nos va a sacar de esto. Te voy a poner un ejemplo. Andrea Chávez, diputada de Morena, es también la coordinadora de comunicación social de Morena a nivel nacional y está adoctrinando a los jóvenes de su partido de comunicación social para que sean políticos de la vieja escuela. Tú puedes ver su cuenta de Twitter y ella publica orgullosa a sus coordinadores de comunicación social del partido en cada estado, gritando consignas y hablando como si fueran políticos, ya no digas de Morena, sino del PRI de los sesentas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo uno a uno. Tenemos que exigir, y sí, tenemos que exigir, pero no nada más a los políticos, a las universidades que los eduquen bien, a nosotros mismos como padres, maestros, yo que soy profesor también, exijo mucho que sean derechos, que entiendan la diferencia entre intereses y personales e intereses del grupo, de la colectividad del país. Tenemos que empezar a hacer una renovación. Aunque suene a eslogan del Miguel de la Madrid, tenemos que hacer una renovación moral, pero va a ser muy lenta. Los intentos que se han hecho en México, sea el de la Madrid, el de Salinas de Gortari, que se supone que era liberalismo social, y ahora esta renovación de las conciencias que se supone que tiene la 4T, siempre son cooptadas por grupos, siempre son cooptadas por caudillos, siempre son cooptadas por intereses. Y cada movimiento que surja desde la base, desde la sociedad, desde los estudiantes, los jóvenes, las amas de casa con cacerolazos, los que buscan justicia por sus desaparecidos, etcétera, etcétera, va a tratar de ser cooptado o minimizado. Y eso es más claro con todo el control y la concentración que se está haciendo del Estado en este sexenio. Estamos tratando de, bueno, nosotros no, ni tú ni yo afortunadamente, pero el Estado mexicano está tratando de regresar a ese monolito de los años 60's cuando ellos controlaban todo, ellos decidían todo y decían quién era bueno y quién era malo a contentillo. Así es. Oye, Eduardo, pues ojalá que con nuestro pequeño grano de arena contribuyamos a que el cambio, aunque de a poco, exista. Te agradezco mucho tu tiempo, tu participación el día de hoy, espero verte muy pronto. Al contrario, Alejandra, es un gusto y saludos a tu audiencia. Gracias, buena tarde, Eduardo Higuera, analista político. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Gracias.